Estudiantes de Ingeniería Mecánica de la UAB se aplicaron los conocimientos técnicos y académicos de su carrera en dispositivos de ortopedia a través del Servicio Social Profesional en el Taller de la Asociación Mexicali Zona Azul. Los futuros ingenieros incursionaron en una nueva rama con enfoque social al colaborar con el diseño y creación de una grúa para mover a personas con discapacidad motriz que puede usarse en asilos, hospitales o en domicilios particulares. Arili Cárdenas Robles, maestra en la Facultad de Ingeniería, tuvo la iniciativa de acercar a los alumnos a la asociación y con ello nació la posibilidad de que pudieran liberar su servicio social profesional al elaborar estos aparatos. Sí, pues todo nació con una iniciativa, con todos los eventos que lleva a cabo Luis y nos acercamos para ver qué proyectos en común y en cuáles nosotros podríamos apoyar y obviamente pues para hacer un bien a la sociedad. Entonces los alumnos, aparte de trabajar lo que es la mano de obra, pues hacen análisis de materiales, de esfuerzos, vemos cuál es la parte ergonómica, las aplicaciones, se hacen exactamente a la medida. Acá tenemos un impadestador para adultos, para niños y se trata pues obviamente de dar un granito de arena a todo lo que nos rodea, apoyar a la sociedad. Estamos muy contentos porque sabemos que ellos cuando egresen definitivamente van a ser un punto esencial y creo que pueden marcar mucho la diferencia en nuestra sociedad, ese es el objetivo principal. Rigoberto Zamora Alarcón, maestro encargado del área de manufactura en la Facultad de Ingeniería, dijo que están acostumbrados a la formación de estudiantes en el área industrial, pero que con el trabajo en Mexicali Zona Azul han apreciado el enfoque social de la ingeniería. Es un reto también para nosotros como maestros el hacer lo que nosotros sabemos sobre la parte de ergonomía, implementarlo, saber los esfuerzos que van a tener, los esfuerzos que puede tener un padre al levantar a su hijo, una madre al tratar de levantar a su esposo o a levantar a sus hijos ya mayores. Eso nosotros sabemos que puede ser un reto para ellos y ese reto lo están retomando inclusive en los trabajos que tuviste, que es la parte de la grúa, la parte del dispensador para levantarse. Son retos que nosotros sabemos que día a día muchas de las personas que están pasando por estas familias, que están pasando por estos retos y en los hospitales inclusive que no tienen este tipo de equipo, ¿cómo podemos nosotros dejar también ese granito de arena? Así como Luis lo está haciendo, nos ha contagiado de también saber nosotros que también tenemos ese reto. Luis Alonso Peralta Gómez, presidente de la Asociación Mexicali Zona Azul, dijo que esperan fabricar cuatro de estas grúas para posteriormente donarlas a hospitales, asilos o familias que lo necesiten, pues anteriormente personas se acercaron a la asociación para buscar algo parecido. La idea de lo de la grúa, porque empezaron ya a acercarse mucha gente a la asociación que tenían ese principal problema. Oye, ¿sabes qué? Es que yo estoy muy delgadita, mujeres, no, muy delgadita, mi papá, mi familiar está muy grande, entonces no hay nada que podamos así. Le dije, pues que las grúas tienen un costo elevado. Entonces, de tanto que empezó a venir la gente como que inconscientemente a pedirlo, entonces ya fue lo que yo les planteé el proyecto. Oye, podemos diseñar una grúa con unos materiales más resistentes. Ahorita la idea es de tratar de hacer cuatro grúas y buscarles su respectivo lugar donde se van a donar. Más que nada, el de retribuir un poquito lo que la sociedad hace por la comunidad estudiantil. Como nos habían dicho, Luis nos dijo el primer día, no lo ven así como que van a hacer el servicio social, háganlo como que van a hacer algo que una persona le va a beneficiar y a lo mejor ustedes no van a saber el impacto que realmente tiene en esa persona, pero con eso me quedo, con ayudar a las personas.